va listo chicos, estamos continuando, a ver que el problema podemos sacar de su hojita a ver que el problema ya está, ya van dos, ya van dos ejercicios continuamos por acá, ahí está ya, listo a ver que podemos hacer, que te va a venir también, no? que es lo que te va a venir, a ver que podemos hacer con lo que te acabo de explicar a, que se puede hacer, que se puede hacer no se, no se, no se que vamos a hacer ya, el tres, no de charmeriando a el tres de la primera parte, esto no es charmeriando por si acaso suelta las dos a ver voy a apagar la cámara y ahora sí, ahora sí está ahí está ahí está ya, listo vamos a dejar a Ricardo entran, listo ya, continuamos profe, el tres qué qué dice el tres profe no de charmeriando te dan una antena a una persona y un avión ya te dan una antena una persona y un avión algo así te dan algo así acá está el piso acá hay una torre y su antenita una torre de control su antenita está bien acá está la persona mirando como despeja en el avión y acá está la nave ahí está el avión el avión el avión se está yendo se está yendo nuestro avión está bien ya ahí está nuestro avión qué dice su problema qué dice mira, dice el texto Carlos se encuentra en el aeropuerto despidiendo a su hermano que se va a estudiar a otro país en determinado momento el avión se encuentra a cierta distancia de la antena de la torre de control acá está la antena este palito dice que el avión en un determinado momento acá está a cierta distancia ahí está esa distancia tú sabes cuánto es esa distancia no sabes te lo da no te lo da dice cierta distancia entonces eso va a ser ni él porque no sé qué distancia está bien qué más calcula la suma de la máxima y mínima distancia entera entre el avión y la antena te piden esto te están pidiendo esta distancia máxima con la distancia mínima esas dos distancias máxima y mínima que vas a encontrar dice que los sum la suma de esas dos distancias eso te están pidiendo en el proyecto ya datos si la distancia de carlos o sea de la distancia de acá hacia la antena y al avión y al avión es de allá te están dando de datos chicos la distancia que hay de carlos a la antena te están dando este dato y también te están dando de carlos al avión estos dos valores esos dos valores te lo dan respectivamente yo coloco cualquier cosa coloco acá 10 y acá coloco 50 cualquier cosa estoy colocando por si acaso por si acaso ahí también te dan un dato listo solamente te dan eso en el dato que es lo que hago propiedad la última propiedad de existencia de triángulos ahí lo vamos a ver ahí lo vamos a ver ahí está acá a ver chicos para que un triángulo exista para que exista este triángulo si yo lo llamo X a este lado lo llamo A y a este lo llamo B este X para que exista el triángulo debe cumplirse lo siguiente la siguiente desigualdad se debe de cumplir en la izquierda vas a colocar entonces a la izquierda vas a colocar la resta la resta positiva resta positiva A menos B positiva y en la derecha la suma o sea la propiedad dice vas a colocar a la izquierda a la resta y a la derecha la suma aplicando esta propiedad por favor vamos a aplicar en el problema ¿está bien? listo profe ¿y quién es en esto profe? eso va a ser el máximo valor oh profe mira máximo ¿y esto quién es? el mínimo valor ah profe le pide justamente y ya salió tu problema entonces aplicamos X será mayor que pregunta para Naomi ¿quién coloco acá Naomi? acá ¿quién coloco? ¿cincuenta? ¿cincuenta? ¿cincuenta no más? ¿así no más? cincuenta menos diez ¿qué coloco? ¿cincuenta menos diez? cincuenta menos diez es la resta vas a restar ¿estás agarrando a esto? restalo ya Naomi ahora sí Andrea no la ayude ¿está? ¿acá quién lo colocaría? Naomi ¿cincuenta más diez? muy bien otra vez ay no vamos cincuenta más diez bueno Naomi ya acabas de calcular acá es cuarenta acá es cincuenta esto es el mínimo y este es el máximo ¿qué te están pidiendo? la suma del máximo con el mínimo súmalo dice su respuesta ¿cuánto será tu respuesta? Ricardo Gallardo chat Ricardo Gallardo chat muy expecte muy bien bien listo a ver lo dejo para que hagas también como ya lo has hecho rapidito imagínate para ti ¿ya? me vas a hacer también de chanmeriando el 5 de chanmeriando el 5 a ver cuánto te sale, me mandan por chat sus respuestas, cuánto le sale chanmeriando 5 mientras voy borrando y haciendo otro ejercicio otro modelo chanmeriando 5, también es parecido a esto mucho más fácil porque no te dan para que plantees ya te dan todo difícil a ver a esto, chanmeriando 5 cuánto te sale cuánto te sale chanmeriando 5 chanmeriando 5 chanmeriando 5 5, 5, 5 5, 5, 5 cuánto te sale voy a ver en el chat a ver la respuesta chanmeriando uy ya, salió por ahí va, va, va André, Ricardo ya va a dar la respuesta a ver André, Ricardo vamos a ver si está bien bingo ya, bien si está bien 12 está bien sale 12 está bien Roberto está bien Angelina está bien está bien el 5 sale 12 estamos bien ya, está bien está bien estamos bien estamos bien seguimos 1 seguimos con el 1 en el número 1 en el número 1 te están dando de esta manera tu problemita en el número 1 te están dando tu problemita así algo así te están dando algo así te están dando ahí está lo jalo para acá ahí está te están dando así más o menos ahí está acá te dicen que esto es Z acá está 2T acá te dicen que es 4T y acá te dan 3T Z algo así está ya algo así dice dice mira es muy importante esta parte esto está D C F D E dice calcula el valor de Z va a hallar el Z que está acá fija Eva va a hallar el Z que está acá si los ángulos ACE y BFD BFD o sea ACE este ángulo dice BFD BFD agarra desde el medio siempre esto estos estos dos ángulos dicen su problema que son suplementarios o sea digamos llamo acá X y llamo Y la suma de ellos dos vamos a recordar acá un ojito ya vamos a recordar la clase pasada lo hemos visto ¿no? te dejé ¿qué dejó profe? ángulos complementarios cuando eran complementos eso te dejé la clase pasada por si acaso hicimos y suplementarios profe ¿por qué coloca complementarios si acá no están pidiendo suplementarios porque en su Eva de repente le he colocado complementarios que no se deja confundir ¿ya? profe ¿qué quiere decir eso? fácil complemento complemento quiere decir que la suma de X con Y va a ser 90 esto es complemento suplemento profe la suma de X con Y no va a ser 90 va a ser 180 repito si te dicen que ellos son complementos agarrarías su suma igual a 90 si te dicen que son suplementos la suma 180 profe ¿por qué me está chamullando esto? ya te voy a explicar acá acá también vamos a utilizar una propiedad nueva lo voy a volar acá eso ya sabes ya sabes vamos a incorporar una nueva propiedad para poder acabarlo al toque ¿no? si utilizamos definiciones no vamos a demorar mucho mejor aplicamos esta propiedad y sale al toque pero tú ya sabes también esta propiedad porque lo hemos trabajado el año pasado ¿cómo profe? mira el pescadito no te dicen que acordarás del pescadito el pescadito ¿qué dice tu pescadito? tienes que el pescadito tienes o no tienes pescadito algo así algo así no pasa tu tu pescadito tu ojito está por acá algo así tu pescadito tu boquita tu alita ¿no? algo así profe la boja X la cola Y la boja y la cola de mi pescadito tu alita profe A la otra alita B el pesc dice la suma de las alas van a ser igual a la suma de su boca con su cola esa es la propiedad del pescadito ¿está bien? profe mis pescaditos pueden estar así nomás siempre no pueden mirar hacia arriba o mirar hacia abajo se voltean si tú vas a detectar siempre las alas ¿dónde están las alas? ahí los sumas y así estos son las alas quiere decir que estos dos van a ser boca y cola en el problema de acá identifica mirar ¿dónde está tu pescadito? en esta región sofriada está este pez este pez está ahí está ¿lo ves o no lo ves? ahí no ves mi pez en este caso está mirando hacia arriba ¿no? o hacia abajo ya como quieras profe esto es mi alita si yo no considero mi alita quiere decir que está mirando hacia abajo la otra alita profe acá está otra alita profe mi pez está mirando hacia abajo está mirando hacia abajo se está dando un clavado en el agua ya profe mira x y ya tengo ya tu cuerpo aplicando el pez x más y igual ¿a qué es igual tu x más y profe es esto la alita pero no sabes cuánto es si sabe si sabe en este triángulo rachado esa alita yo lo puedo calcular en función de ellos dos por propiedad señorito señorita 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 maría jose maría jose cuánto vale esta alita suri cuánto vale esta alita no puedo ver bien los números profe no puede no puede no puede apaga ese primero maría jose te he preguntado cuánto vale esta alita en este triángulo suri está abajo z y arriba dos z serían cuatro tetas sumando repito abajo está z y arriba dos z allá tres z digo la alita sería tres z maría jose ahora sí ¿cuánto vale la otra alita en este triángulo? con estos dos ángulos ¿cuánto colocaría la otra alita maría jose estoy aplicando esta propiedad tengo dos ángulos consecutivos yo puedo conseguir el de afuera esta es la suma de ellos dos este triángulo mira tengo dos ángulos consecutivos puedo conseguir el de afuera ¿cuánto vale este ángulo? Roberto ya Roberto ¿cuánto vale eso? esta ala siete z excelente tres z más cuatro z siete z z ahora sí acabó acabó ya tengo el cuerpo de mi x más y me faltan las alas tengo que sumar las alas suma los dos tres z más siete z listo la suma tú sabes eso es diez z z x más y eso ¿qué es profe? x más y es la suma de ellos dos y por rato te han dicho en su texto te han dicho en su problema uno que son suplementarios o sea x más y tienen que ser como son suplementos ¿cierto? ten repito te han dicho que estos dos cálmulos son suplementarios o sea la suma tiene que darte ciento ochenta en su eva te van a decir si bien no me equivoco complementario o sea allá no trabajarían con ciento ochenta sino con como veis y el que viene aquí ¿ya? ya profe salió el z y está multiplicando pasa a dividir diez y y ese es el valor de tu techo ese es el valor de tu techo ya está profe quedó eso también finalizamos esto voy a ver que me falta de tu eva que otra fija me falta darte vamos a buscar a ver dónde está tu eva para darte todas las fijas eva 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 que me falta en eva que me falta darte en eva a ver vamos a ver vamos a ver si ya te vi todo a ver ya te vi bingo ya te vi bingo ya te vi bingo ya te vi bingo vamos vamos a comenzar chicos por si acaso para los que quieren aprender más si tienen dudas en su separata tienen dudas en su separata están trabajando más de repente resolviendo toda la separata no solamente lo que estoy dando yo sino más todos los efectos que falta lo están haciendo y no pueden no les sale alguno yo estoy dando informe de 10 de la mañana a 1 de la tarde acá los lunes miércoles y viernes el que desea puede acercarse y venir y consultar sus dudas el que desea por si acaso de 10 de la mañana a 1 en el colegio en dirección vienes te acercas preguntas satisfaces tus dudas y te retiras ¿no? ¿está bien? se te está dando esa facilidad para los que desean aprender más quieres resolver toda la hoja y no nos está quedando tiempo para resolver ¿no? y te estás quedando con duda la idea no es eso que hagas todo ¿está bien? yo puedo venir con mi amiga claro con tu amiga del salón pueden venir las 2 entonces vienen ahí de 10 de la mañana a 1 lunes diércoles y viernes yo gustoso los asiento ¿está bien? tienen ese plazo el que desea para acá el que no ya la pelota está en su cancha listo allá te explico chicos en el EVA está con tiempo está con tiempo tu EVA tienes que enviarme en 5 minutos si no me envías en 5 minutos automáticamente si no me envías en 5 minutos automáticamente tu EVA te borra ¿ya? repito tu EVA lo vas a dar en 5 minutos justo cuando falta un minuto te va a salir una advertencia para que mandes ya tu EVA ¿no? y que te apures en enviar ¿no? en el último minuto ¿ya? por si acaso estoy configurando tu EVA ahorita para el tiempo o quieren 4 minutos ¿cuánto tiempo quieren en el EVA? ojo que es con cronómetro ahora y con cronómetro y te voy a 5 minutos depende de ustedes ¿no? tiempo EVA 5 minutos 5 minutos voy a colocar acá la alerta te voy a guardar en un minuto antes un minuto antes que llegue la alerta listo ¿ya está? ¿ya está? ¿ya está? ¿ya está? listo publicar a ver voy a sacar el enlace para que sea con cronómetro para que sea para que sea con cronómetro ¿ya está? ¿qué cosa es? A ver, acá está Eva Dolores que me cría, instrucción, ya, ya está. Oye, ¿qué? No está funcionando. Ahorita no funciona, estoy salado a grabar, dice. Y ahora sí salió. Voy a querer enlace. Listo, va. Ya, chicos, Eva, comenzamos. Está con cronómetro, por si acaso. Ahí está. Comienza en su, Eva. Está con cronómetro, ¿ah? No te puedes pasar. Ya en cuatro minutos, ahí está el cronómetro, mira tu cronómetro. Me tienes que enviar ya, antes que llegue a los cinco. No, ya, no mandas, ya fuiste, ¿ah? Nada que, profe, otra vez voy a hacer, nada. No vas a poder ya modificar nada, ¿eh? Con el tiempo. No carga, ¿cómo que no va a cargar? ¿No carga? A ver, voy a parar yo. Treinta minutos he puesto. Treinta minutos. ¡Ah, suma, se tiene tiempo de sobra! Ya comenzaron, pues, ya, ya comenzaron. ¿Qué podemos hacer? Yo estoy controlando acá, son diez y catorce. Diez y diecinueve, acaba tu Eva. Diez y diecinueve tienes que acabar. Es que al momento de grabar, se ha borrado todo esto. Nada, ahí. Ya para el segundo, Eva, en la última hora, ahí sí ya lo coloco. Vamos, cinco minutos. Para que corran del dinero. ¿Sí carga? ¿Sí cargó, dice Tatiana? ¿Sí le cargó a Tatiana? ¿Sí le cargó a Tatiana? Intenta, intenta. Ya, para el que no le carga, como dice el que no le carga, te voy a mandar uno privado, ya, Majo. Ya, Majo, ahí, con este enlace, a ver si ingresas. ¿Me confirmas? Gracias. 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 Profesor. 10 y 18. Un minuto, chicos. Profesor. Y dime, hija. en la 1 del EVA no me sale si hay respuesta por si acaso si hay ya los que ya entregaron se pueden retirar si se pueden retirar los que ya entregaron su EVA se puede retirar el recreo hasta las 10 y media es el recreo vayan a su recreo los que ya ya son 4 no me ha entregado ya Angelina el inmortal Ricardo Steven Andrea Mendoza y Malma me han entregado ya ellos se pueden retirar ya podemos salir no los que ya me entregaron el EVA se pueden retirar ah espera 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 se fue Steven un momento chicos un momento mi lista mi lista un momento mi asistencia me había olvidado la asistencia me había olvidado la asistencia llamar se fue Steven ¿no? tengo que llamar asistencia voy a llamar asistencia voy a llamar asistencia he estado olvidando la asistencia porque el día es jueves salón académico Steven está Angelina está está cargando un momentito un momentito chicos está cargando mi asistencia el sábado hay remoción los que están bajos en el simulacro se van al salón intermedio y los que están bien van a subir a este salón y ahí se entregan los días a ver sábado que es la segunda semana ¿no? yo me trigo a ver Tatiana si está Miguel Carrillo si también está Dani también está Naomi también está Turi también está Ricardo Gallardo también está Malma también está Manrique también está María José también Andrea Mendoza también Steven Moreno también estaba y Roberto si están casi todos algo mal ya chicos ahora si se pueden retirar los que acabaron ¿qué se puede acabar? se pueden retirar los que terminaron fueron ya acabó el EVA también ya 10 y 21 se han pasado me imagino que ya todos han acabado a María José le estoy dando dos minutos más porque ya tiene un problema 2, 4, 6, 7 me faltan ya recién están entregando esto a María José también 8, 1 me falta ya nos vemos Roberto más ratito nos vemos porque todavía seguimos en la última hora nos queda física la última hora nos queda con física físicón 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 regresamos en la última hora un comercial y regresamos acabó el EVA chicos se entreguen ya ya acabó ya acabó ya ¡Gracias!